¡Suscríbete al canal! Es la aventura, así que si el señor director está listo, empezamos con el programa del día de hoy. Continuamos con nuestro viaje por La Rioja, específicamente en Villa Unión y les traemos estas imágenes imperdibles. Bueno, arrancamos en Villa Unión, en la plaza de Villa Unión, con la capilla de fondo, haciendo una producción de fotos. Y nos preparábamos para el día siguiente, después de un rico desayuno. Acá vamos a levantarnos, ella se levantó mucho más temprano. Me quiso despertar, yo estaba en una habitación y fue a golpear a otra. Anécdota. Y acá, armó el cafecito, que ya lo tomamos, porque estaba con muchas ganas de desayunar. Y allá al fondo, no sé si se van a ver ustedes, la luna. Allá, triqui, allá vamos a hacer como un pequeño zoom para allá, así en kikitiki. Y bueno, estamos en Villa Unión desayunando. Ah, y este soy yo, me tuve que poner el pañuelo en la cabeza porque el sol me está matando. Apenas partimos con nuestro día de producción, nos encontramos en la esquina de la entrada de Villa Unión, con un restaurant que tiene unos cactus, que parecen menires directamente, que parecen totems. Bueno, aprovechamos ahí para hacer una producción de fotos y con también la gráfica de la ruta 40 que identifique el lugar. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos transitando el camino hacia el Valle Encantado, que la verdad que es una postal de montañas de distintos colores, que nos van sorprendiendo en cada momento del camino. Aprovechamos para hacer una pequeña caminata tipo de desfile en medio de la ruta. Y después nos dirigimos directamente a una formación rocosa similar a la de Guayra Huasi, para hacer unas fotos con siluetas también de origen volcánico. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno acá llegamos al Valle Encanta donde hay una pendiente muy pronunciada que tiene esas barandas de ayuda para no patinar y morir en el intento la verdad que esa tarde ahí hacía ese mediodía en realidad por el sol era pleno pique ahí estaba haciendo unos 42 grados más o menos así que bueno la semana que viene vamos a ir disfrutando de estas imágenes tan bellas que tiene La Rioja y que es hermoso recorrerlas y descubrirlas Dejamos La Rioja dejamos la aventura y comenzamos a hablar de magia la cual es posible y si no me crees prestale mucha atención lo que nos dice nuestro amigo Alejandro García de García Recta Design que nos habla sobre vidrios inteligentes Muy pero muy buenos días a todos acá estamos de nuevo trayendo muy buenas novedades en todo lo que respecta a tecnología para cristales saludos a toda la gente nivel 1 tengo el orgullo de presentarles la joyita la perrita de García Recta Design que es el famoso vidrio inteligente es un producto de mucha tecnología que nos da la posibilidad que con un control remoto en un segundo podamos acceder a la privacidad y tener la posibilidad de darle transparencia a los cristales si la cámara me sigue desde acá vas a poder captar mejor el resultado que estamos ofreciendo en este momento lo tenemos opaco y con un solo clic lo tenemos transparente esto es lo que tanta gente estaba esperando porque todo el mundo decía como puedo tener un vidrio transparente pero a su vez tener la posibilidad de tener la privacidad que uno necesita justamente por eso lo hemos traído después de mucho esfuerzo el vidrio inteligente viene justamente a darnos esa solución esta placa es un fin que se adhiere es un fin que se adhiere al vidrio ya existente ¿Qué significa esto? que se puede poner vidrio inteligente en todos los vidrios que usted tenga en su casa después de este increíble acto de magia si quieres decorar tu jardín o el perímetro de tu pileta doble giro te trae la solución los productos de doble giro son resistentes al granizo y no se decoloran con el tiempo buenísimo lo más destacado es que son de libre mantenimiento solamente una buena limpieza con hidro lavado los mantiene como nuevos estos productos de jardín se pueden adquirir en las distintas casas de muebles de exterior o contactándose con www.doblegiro.com.ar ¡Gracias! 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 Aprovechando que estamos disfrutando del jardín y pileta ¿qué es lo más expuesto que tenemos? nuestro cuerpo ¿y quién nos cuida? Espacio AIM Estética nos introducimos en el examen final de la Universidad de México y a nuestras alumnas de la Academia de Nivel 1 donde se realizó en este mismo lugar backrestovat.encuentro ¡Gracias! 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 Dejando el examen final, seguimos con moda internacional Bonjour, soy Sabrina Brenas y hoy les invito a ver el desafío del joven diseñador francés Jacques Mousse Vamos a verlo Simone Jacques Mousse nació el 16 de enero del 2008 y ya muy joven creó su marca a los 20 años pidiéndole a sus amigos que usaran sus diseños en el Bogue Fashion Night Out en el 2010 en París El desfile fue en Le Bourget, cerca de París, el lunes 12 de diciembre presentando esta colección bellísima Le Raffia Quería hablar de verano, dice el diseñador, del sobre verano, incluso de un verano demasiado caluroso con esta lluvia de Raffia Un verano casi pesado, pero siempre con un toque de melancolía El diseñador ha imaginado así el vestuario soñado para todas esas chicas que se ven en Portofino, en Capri Como el propio director de Jacques Mousse, dice, siempre llevan grandes sombreros, grandes pendientes, lunares por todas partes y pequeñas cestas, casi exageradas, y nosotros queríamos sublimar todo eso Casi un tercio de las siluetas de esta nueva colección estaban dedicadas al pret-aporte masculino de Jacques Mousse En el poco tiempo ha conseguido democratizar una estética campesina chic y relajada concebida como una retrospectiva modernista en la historia del salón Los looks masculinos se basaron en los trípticos de un desfile con 50 pasajes homenaje a la marca Au revoir ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este terrible desfile Y bueno, ya sabes, si me querés buscar por algún diseño, querés que te haga algo a medida Me buscas en Instagram, Sabrina Gabrenas, o ver más de moda Y bueno, hoy quiero agradecer a Naina Gil por mi make-up ¡Bye, bye! Seguimos con la belleza para la mujer Male Triguero de Glow by Male nos cuenta acerca de las peptonas Hola gente de nivel 1, hoy les quería comentar sobre los tratamientos de peptonas Aún continuamos todo el año en realidad con todos los tratamientos de peptonas Ya que son sumamente importantes ¿Por qué? Porque estas son de origen biológico, esto significa que actúan directamente al corazón de cada célula Es decir que reconstruye nuevamente los tejidos ¿Para qué sirven ahora las peptonas? Bueno, podemos hacer tratamientos anti-age, regenerando el tejido y a largo plazo lo podemos mantener También podemos trabajar en lo que es glúteos para dar más volumen, firmeza Y regenerar el músculo en caso de que el músculo ha sido reabsorbido por el tiempo, por alimentación o por cualquier patología Además, algo muy importante es que no provoca ninguna contraindicación, ningún efecto adverso Ni siquiera acostumbramiento Por otra parte, también podemos combatir todo lo que es celulitis Sí, todo el mundo nos ha dicho que la celulitis no se puede combatir o que no tiene solución Y sin embargo, sí lo tiene Nosotros tenemos la solución con peptonas No te olvides de sacar tu turno brevemente al 3517910135 O podés contactarnos vía Instagram al arroba Glow by Male Estamos en Misiones 70, nos vemos Seguimos con el Team Verano Y le damos paso a nuestro amigo arquitecto Alberto Bianchi Que nos cuenta sobre las piletas Smart Hola gente, hola sábado Bienvenidos a este espacio Lifestyle Hoy con este calor maravilloso que nos está empezando a meter adentro del verano 2022 Estamos empezando a pensar ya en refrescarnos Nuestras piletas Smart las hacemos en 5 días Holmigón armado, hecha en el lugar Recuerden que son piletas hechas para jardines pequeños En su duplex, en su espacio pequeño Donde puede generar una pileta, una piscina Recuerden que son piletas de 2x2, 3x3, 4x4, 4x2, 5x2 hasta de 7x1, 50% Son piletas que les estoy mostrando en estos ejemplos Piletas que se pueden adaptar perfectamente a su vivienda pequeña Esos jardines pequeños que usted quiere dejarlos bien equipados Con plantas, con verdes, con cascadas, con hidromasajes Esta es la oportunidad Estamos de promoción este mes Con una pileta de 3x2 en 420.000 pesos Aquí tienen los contactos, los teléfonos para que se comuniquen Recuerden que Instagram es piletasmart, todo continuado Ahí es la única que figura para que usted pueda ingresar y pedir presupuesto Recuerden que son piletas que empezamos un lunes y las terminamos un viernes A lo sumo, dos días más Son piletas muy rápidas, muy lindas Y que se disfrutan mucho, como estos ejemplos que tenemos acá Se disfrutan mucho en el verano Anticípese al verano con piletas Smart Bueno, divina las piletas Pero nuestro cabello no dice lo mismo Y quién mejor para cuidarlo que Pato de Cítrico Pelucaría y Barbería que siempre nos mima Pato, mañana es Navidad y se nos está haciendo el año Ay sí, Beto Bueno, les quiero decir felices fiestas a todos nuestros clientes, a nuestras clientas Y avisarles que la agenda de enero ya está abierta Estamos agendando ya Así que no se duerman con eso Vamos a trabajar casi normal Pato, el 2023 hace hablar a los cabellos A ver, contando de qué se trata Buenísimo, mira, se vienen muchas novedades para el 2023 Principalmente los colores que se van a usar Son colores súper vibrantes que nos encantan Y hay una novedad súper importante que son los cursos Vamos a habilitar cursos de peluquería Cursos de barbería Cursos de automaquillaje y de maquillaje social Así que no se duerman con eso Que ya están abiertas las inscripciones para arrancar en febrero Le damos paso a nuestro amigo Alejandro García de García Recta Design Que nos trae sistemas plegables en cristales Atentos Son muy resistentes Su showroom está en la recta Martinoni Al 7824 Córdoba, Argentina Pueden seguirlo en las redes Y ver todos los productos y servicios Que tiene García Recta Design Bueno Beto, acá estamos Te muestro lo que es esta belleza Con el objetivo de que nuestros clientes puedan tener un cerramiento confortable Seguro Y muy moderno Este sistema te permite Como verás Ver todo hacia afuera Que el exterior sea parte de la decoración de tu interior Y tener siempre la ventaja De que cuando vos lo desees En pocos minutos Tener todo el ambiente 100% incomodible Para usar Viene como una cerradura De acero inoxidable Muy bonita Muy segura Si Lo que le da justamente Ese plus de seguridad A este sistema Así como vos viste que en dos segundos lo abrimos En dos segundos Lo cerramos Y esto es seguro Pero lo veo como súper delicado Probálo, probálo Si, no estoy acá No, pero con ganas Con ganas No, no se rompe No, no, no se rompe Mirá, mirá Yo te muestro Mirá Mirá, mirá Mirá No hace nada Lo más resistente que hay No pasa nada Nos vamos a un pequeño corte Y ya volvemos con mucho más Nivel 1 Aprovecho para contarles que están abiertas las inscripciones Para la academia de nivel 1 Y nos introducimos en la clase de maquillaje que tuvieron nuestras alumnas De la mano de nuestra amiga Vicky Vargas Vicky, ¿cómo estuvo la clase de hoy? Bueno, te cuento Hoy día lo que vimos con las chicas fue la limpieza facial Tanto profunda como la básica, ¿no? Pero esta vez aplicamos lo que es la básica ¿Por qué? Porque antes de realizar un maquillaje necesitamos realizar una limpieza básica Así que las chicas dieron el paso a paso Y bueno Y luego de eso hicimos una tendencia de maquillaje En este caso fue el cat race ¿Bien? Así que fueron aplicando las chicas tonalidades Hicimos una demo Así que seguramente lo vamos a ver en videos Así que bueno Espero que lo disfruten Y nada Espero que se sigan subiendo a nivel 1 Bueno amigos Lamentablemente llegamos al final del programa del día de hoy Muchísimas gracias a todos ustedes por estar detrás de la pantalla Como cada sábado Pero nos vemos en el próximo programa Por el 12 y canal 135 de Direct TV Recuerden que nos pueden seguir por las redes Por YouTube o Instagram Y los dejo que continúen con todos sus preparativos para esta noche Feliz Navidad para todos ustedes Y bendiciones ¡Suscríbete al canal!